¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Aries. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellas personas que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y así, recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Se siente un poco triste. Acuérdense que los sentimientos de tristeza, de sentimiento de traición, etcétera, se mencionan en el área de la salud porque pueden tener una repercusión en la cuestión que si estamos muy tristes podemos empezar a consumir mucha azúcar, lo cual podría generarnos diabetes. En la cuestión económica veo que el dinero ha seguido fluyendo para ti, aunque sí ha disminuido un poco. Sin embargo, estás haciendo gastos que sabes que no necesitas. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, me habla que pudiera haber algún problema legal entre la familia y que estás extrañando mucho la figura materna. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que van a continuar de esta manera por enfocarse al trabajo. Para otros de ustedes puede haber el inicio de una relación, pero ojo, basada en la cuestión sexual, no por amor en realidad, y para otros de ustedes nos habla de la formalización de alguna relación ya existente. En la conclusión me habla que estás esperando como que haya algún, ya sea aumento de sueldo o cambio de trabajo, y te dice ahí no te desesperes, que ya te llega en unos meses. La cartita de los ángeles nos habla de crecimiento espiritual. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namasté.